¡Ey! 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 Muy buenas tardes. De esta forma con este video no podía ser de otro modo. Es que Lisandra Silva y Raúl Peralta confirman la información que ya se estaba conversando ayer acá en Intruso y que era tema en las redes sociales del embarazo de cuatro meses de la cubana, querida Nati. Así es, querido Michael. Ellos están disfrutando de las maravillas y las preciosuras playas de Cuba. Es hoy donde ella confirma su embarazo, como tú bien lo mencionas, con un baile. Esto de verdad, ellos se conocieron grabando un videoclip con respecto a un baile. Qué lindo también comentar esta noticia con esta performance que al parecer la canción también es de los hermanos Peralta, los Power Peralta. Y nada, ya se venía comentando hace bastante tiempo este rumor de que Lisandra podría estar posiblemente embarazada, pero ustedes saben que, claro, siempre los doctores te recomiendan esperar después de los tres meses para poder decirlo. Porque, claro, cuando las madres son primerizas de repente tienen pérdidas. Así que nada, felicitaciones y con todo ahí esa guaguita va a venir bailando desde adentro. Sin duda, con el texto estamos esperando la bendición más grande que la vida nos pudo dar. Baby P es que cuenta esta noticia más, este video. Una noticia, Camila, que además en las redes sociales le preguntaban mucho a Lisandra. ¿Por qué le daban la guatita? ¿Por qué no reconoces el embarazo? La gente ya lo daba, por seguro. ¡Ay, Michael Roldán! ¿Cómo te daban por ahí? ¿Sabes qué? Me dieron tantas ganas, pero de verdad, tantas ganas de ir a Cuba porque con esto... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, pues! ¡Qué la playa paradisiaca! ¡Qué lindo momento para decir sí! Vamos a hacer paz. Y vacía la playa. Y vacía la playa. Ya, pero vámonos ahí. Mira, ahí está. ¿Viste? Con esa imagen. ¡Lisandra estupenda! ¿Puede ser un croma, Cami? ¿Puede ser? ¿No estafaron? ¿Dices tú? ¿Cómo? No, porque ahí yo veo que ella se moja las patitas, pues. Se la destaparon y ahora se mojó las patitas. Pero, ¿sabes qué? Yo a Lisandra me la había topado en algunos eventos y ahí se había especulado mucho ya acerca de su embarazo. Yo la conozco, me cae muy bien. Para qué decir, Raúl, lo conozco hace mucho más tiempo. Pero no es tan imprudente, ¿no? Porque más allá del rumor, ir directamente a preguntarle algo. O sea, sin embargo, ella estuvo presente, se acomodaba ahí con algunos outfits, con algunas tenidas, quizás para no marcar tanto su guatita. Y es súper importante los primeros meses, pues como ya lo decía, los primeros tres, cuatro meses, es primordial guardarlo más en la intimidad, en secreto, por recomendación del doctor, ver qué va a pasar. Y ahora que ya está confirmado, nada más que felicitarlos a ellos dos que llevarán más de un año de relación, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí. Ya viven juntos, nos han castado, sí. ¿En pecado? Sí, están en pecado, la escoria, pero bueno. Y Camila, que es muy religiosa, no acepta que se convida en pecado. Lo decíamos un poco en Camarines, César, en uno de los 20 camarines que tenemos, por supuesto, en este caso. Todos tenemos un camarín especial, ¿no? Le decía, César, oye, esta pareja como que me da envidia, son como los que van caminando por la calle, pasean un mar y se ponen a bailar, a dar vuelta. Todo se ve muy alegre en esta relación y ellos se ven muy enamorados, además. ¿Yo puedo ser el malo de estas? Uy, como siempre. No podemos hacer una ronda de amor alguna vez. Pero Kiko, siempre lo mismo, César. Primero, saludo a diseñador Jorge Maturana por esta linda polera, barristas de la primera línea. ¿Dónde deben estar apoyando? Católico, Universidad de Chile, Colo Colo. Saludos y gracias por apoyar. Ya. Vamos a lo que nos convocó. El cringe de los embarazos. Me parece a mí que una relación que se inicie así de engorrosa. Por más que hay ojo por medio, el niñito o loñita no tiene nada que ver en esto. No, estamos dejando de lado. Creo yo que no termina bien. Ay, pero bueno. Creo yo que esta relación tan visible, tan como cercana con el resto de la gente, contando todas sus cosas, no sé si me parece que sea muy bueno. Pensemos, ayer o antes de ayer, no me quiero equivocar. Ayer, ayer. ¿Ayer vino? No me recuerdo ya. Sí, no tuviste vacaciones. Ayer cuando vine, recuerde que comentamos que justamente ella le había dicho al señor Pena. Leandro. Mira, al señor Leandro. Que ella no lo quería más porque había encontrado el amor en Raúl. Todo bien. Yo conozco a Raúl y a su hermano Gabriel, unos simpáticos los dos, todo bien. Pero, cuando uno conoce estas cosas amorosas, ¿a ti te ha pasado cuando tu corazón se destroza por mi parte y recorres el mundo buscando trocito y trocito? Sí. Yo creo que esas relaciones que comienzan así, como que casi, no quiero equivocarme, estoy elucubrando para que haya claro. Sí. Pero casi como que a la mala no va a terminar. ¿Pero sabés que ya? Y, ¿por qué pongo el punto ahora? ¿Por qué quiere poner maldad? Viene una criaturita ahí y va a quedar entre medio. No estoy de acuerdo contigo. Esta relación actual entre Raúl y la señorita Lisandra, muy simpático los dos, por supuesto, ya no van a poder cortarse tan fácilmente como la coleandra. Ya pasan a estar unidos de por vida. De por vida. ¿Sabés que César? Yo no estoy para nada de acuerdo contigo. Creo que por más allá, Pancho, de que haya existido una infidelidad o supuesta infidelidad por lo menos de sentimiento al inicio, esto lo que viene a demostrar es que Lisandra jugó bien sus cartas. Que en realidad no tenía por qué seguir una relación con un Leandro Pena que ya no amaba, que ya estaba desgastada la relación y se la jugó y no fue un capricho la infidelidad, entre comillas. Fue amor verdadero. ¿O no, Pancho? Usted que es el enamorado de este equipo. Así es. Mira, yo comparto tu opinión. ¡Ah! ¡Pero llegó Pancho! ¡Grandioso! Siempre es un gran paquete de ideas que trae Pancho. Me gusta cuando llega al estudio. Miquito Rito. Aplauso grande para una persona grande, de gran corazón. ¿Sabés quién? No, más aplausos para Pancho. Pero es estupendo. O sea, compartirlo. Al fin, un rubio decente en la televisión. Panchito. Oye, no. Yo comparto el lado del amor. Es lo que dices tú porque de partida no sabemos si aquí hubo infidelidad o no. Lo que sí sabemos es que la relación entre Lisandra y Leandro ya estaba desgastada. Hace rato. Hace rato. O sea... Estaba morida. Claro. Si bien ella se atrevió a decirle a Leandro, ¿sabes qué? Ya esta relación no está pasando mucho. Me está gustando otra persona que es Raúl. Y vemos los resultados ahora. O sea, claramente Lisandra no se equivocó. Priorizó a lo mejor sus sentimientos, su corazón. Fue sincera por más fuerte que haya sido la verdad para Leandro y la pena que pudo haber sentido. Vemos ahora que esta pareja la está pasando muy bien. Más con esta bendición como lo pusieron ahí en su Instagram. Qué mejor. Yo creo que ahora solo hay que desearle mucha felicidad y que sigan ahí. Que mantengan este amor. Porque hay que no se lo potencien para que dure harto y puedan ser felices. Porque además, ojo, y Pancho usaba la palabra de como que tuvo la valentía, Nati, de decirle a Leandro. A mí me parece que eso es lo que hay que hacer si se termina el amor. Más allá si cayó o no en esta tentación. En el juego del amor las balas van a terminar hiriendo el corazón de la persona. ¿Qué es esa poesía? Que Dios no lo haga. Pero lo importante es que la bala del corazón no te llena a ti mismo. Y acá Lisandra se la jugó por sus sentimientos. Me gusta la actitud de Lisandra. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo César Barrena. Como casi siempre no estamos de acuerdo. Un amargo del corazón. Sí. No, porque ¿saben qué? Yo de verdad valoro mucho la actitud que tuvo Lisandra de ser honesta con Leandro. Ellos tenían una relación, vivían juntos, apoyaban mutuamente, ayer lo conversábamos. Y quizás para ella hubiese sido fácil, no sé, tener como una aventura con Raúl y seguir en una relación. Pero fue sincera y dijo, ¿sabes qué? Realmente me están dando, estoy teniendo sentimientos por otra persona. Me pasan cosas en la guata y definitivamente no puedo seguir en esta relación. Yo encuentro que eso es súper valio. Si a lo mejor ella hubiese terminado con Leandro y hubiese tenido solo una aventura con Raúl y después hubiese querido volver con Leandro, eso sí lo encuentro malo. Pero ella en verdad se la jugó por el amor porque hay sentimientos y se nota que hay sentimientos. Pero yo elucubrando dije que a lo mejor ella podría haber incurrido en una infidelidad. No estoy diciendo que sea así. Yo dije, de ser así, que es lo que yo creo, pero elucubrando sin tener los datos por algo no lo puedo asegurar, de ser así me parece que es una relación que parte buena. Sí, pero espérate. Por más que ella finalmente esté con Raúl y esté bien. Nati, es solo... Tenle a una persona que tu palabra vale dos pesos y medio, con suerte. Espérame, ¿es solo elucubrar o finalmente Leandro Pena lo deja un poco claro en PH, o no? A eso, pues... Leandro... Le faltó decir, me engañó, pero en el fondo todo el dibujo es que sí existe un engaño.